¡Ey! Como siempre, sin querer, que personajes, Nahuel de Coach, una más para jugar No sé, cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón Las diez de la noche y otra vez, yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión, sin dejarla a ella o a vos Sabes, cuánto yo te amé, que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar, no quiero verte más Tienes que entender, ya no estaré contigo Pero verás otros caminos, que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar No sé, cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Que alguien hoy ocupa tu lugar Cabe adentro de mi corazón La diez de la noche y otra vez Yo aquí entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Sin dejarla a ella o a vos Sabes, cuando yo te amé que siempre te escuche Y aunque yo no quiera en esta ocasión Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo Me tengo que marchar No quiero verte más Tienes que entender Ya no estaré contigo Pero verás otros caminos Que te vuelvan a enamorar Te voy a extrañar ¡Ey! Una más para el cuaderno ¡Qué persona! ¡Gracias! 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 Gracias.